Voté por mejores sistemas de salud, voté por defensa de los derechos de las personas y combate al crimen, voté por una mejor educación y voté por la lucha contra el cambio climático, por mejores gobiernos. De todas estas, hoy yo quiero hacer mi voto en favor del combate al cambio climático, porque a nivel global representa la amenaza más seria para la humanidad en el futuro, porque representa la posibilidad de empobrecimiento aún más drástico de millones y millones de personas alrededor de todo el mundo. Los pobres son los que más sufren las consecuencias del cambio climático y una manera de evitar mayor pobreza y de aliviarla incluso es combatir el cambio climático. Y porque además creo que es posible combatir el cambio climático y además tener crecimiento económico y generación de empleos. No solo creo, estoy seguro de eso y estoy trabajando fuertemente por eso. Así que ese es mi voto. Gracias. Gracias.